Hola amigos de Sergio Fernández, hoy estamos con todos los tips de Kratos para todas esas personas que son consumidores de nuestra línea y hoy queremos hablar de la ansiedad y el estrés que se produce cuando inicias una dieta. Muchas veces queremos iniciar una dieta en donde aún no estamos preparados tanto mentalmente como fisiológicamente y tenemos esos momentos del día en los que queremos saltarnos la dieta y comer otra cosa. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta tres tips que os voy a dar para no cumplir el desastre de salirnos de la dieta. Número uno, tener preparadas vuestras comidas en el horario que sabemos que no podemos prepararlas en casa va a ser una herramienta muy óptima para no saltarnos la dieta. El poder llegar a un sitio y escoger algo saludable va a ser mucho más beneficioso que comer comida chatarra llena de calorías, ¿no? Entonces muchas veces por tema de trabajo ni siquiera podemos llevarnos los tuppers. Bueno, ¿qué podemos hacer? Llegar a un sitio en donde sepamos que podemos escoger comida saludable y que nos puedan preparar nuestra comida porque en verdad, al fin y al cabo, o sea, solamente es darle las cantidades. En todos los restaurantes pueden prepararnos la comida que nosotros tengamos dentro de lo que es la dieta, ¿vale? Esto sería una acción nuestra por parte de cumplir la dieta, ¿vale? Estamos en una situación extrema en donde no tenemos comida. ¿Cómo podemos combatir eso? Bueno, pues bebiendo agua. Muchas veces el consumir agua nos va a ayudar a calmar esa ansiedad, ¿no? A sentirnos saciados. ¿Por qué? Porque a lo mejor las cantidades que tenemos programadas no son las óptimas. Yo lo que suelo hacer y lo que me gusta mucho es tomar infusiones. O sea, es el tomar algo caliente te calma lo que es el hambre. Entonces, vamos a hacer que la grelina se regule, que es la hormona que nos provoca el hambre, ¿no? Estudiarlo más en Google. Buscar en Google la hormona llamada grelina para poder tener esa información extra y poder controlarla. Y número tres, ¿qué podemos hacer para convertir esos momentos de ansiedad en los que estamos, pues, eso, ya en un momento en el que quiero comer algo? Bueno, escoger en cantidad, porque la mayoría de las personas lo que quiere es sentirse satisfecho, ¿no? Entonces, escoger algo que no tenga muchas calorías, ¿no? En vez de escoger, pues, un pedazo de pizza o comerse una hamburguesa, podemos escoger otro tipo de alimentos que no tienen tantas calorías, como puede ser una gelatina light y comerla en una cantidad, pues, exagerada, hasta que nos quedemos llenos, ¿no? La podemos encontrar en cualquier supermercado, no lleva azúcar, comprar la que no lleva azúcar y la podéis preparar vosotros en casa para tener en la nevera fría y poder tener, pues, eso, un escape, una vía de escape para cuando nos entre esa ansiedad que muchas veces, pues, sale por la noche, cumplimos la dieta durante todo el día porque estamos ocupados, pero por la noche, cuando estamos más tranquilos, el cerebro nos dice, oiga, usted, yo quiero pasármelo bien, quiero hormona de la felicidad, quiero serotonina, quiero sentirme lleno. Bueno, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, con una herramienta como os estoy dando, como puede ser la gelatina sin azúcar. Así que ya sabéis, ponerlo en práctica. Sergio Fernández, nunca nos damos por vencidos. Con Kratos, vamos a por más. ¡Chao!